Cami, ¿cuándo se te despertó, a qué edad, o si siempre fue a qué edad, este afán de ayudar por causas nobles y justas que vos consideras del medio ambiente o animales? Bueno, yo desde chica, mi mamá es trabajadora social, mi papá es docente. Desde chica tuve como eso muy cercano, ¿no? Fui a escuela pública en la primaria, que para mí, yo quise ir a la escuela pública en la secundaria y tuve que ir a una escuela subvencionada del Estado, que igual, la verdad que la pasé re bien en el colegio, no es que eso, pero como que siempre tuve esto muy cercano, ¿no? Conciencia social de ayudar. Sí, sí, sí. Iba con mi mamá a los hogares a jugar con las chicas que tenían mi edad. Ahora yo sé que la gente me reconoce en la calle diciéndome gracias. Yo no me siento más que nadie en esto. La verdad que sigo siendo la misma persona. ¿Te da más fuerzas lo que te pasó a nivel personal, eh? Olvídate que te impidís y de todo. Sí. Sí, por eso no te arrepentís y seguís. Ahora es como que estoy muy reactiva, como que quiero hacer todo y decimos, bueno, decime dónde voy. O sea, disparó para mejor. Sí, bueno, el otro día hablé con Juan Car, que es una persona que yo además admiro en toda la vida. Sí, fenómeno, Juan. Y que Juan Car me atienda al teléfono, me diga, hola Cami, ¿cómo estás? No, terrible. O sea, ni lo conocías. Yo le dije, Juan, ¿sabés qué? Yo sé que ahora la gente me conoce porque yo estuve en una acción en Greenpeace y porque soy voluntaria de Greenpeace, pero hay un montón de otras cosas que yo quiero hacer de que no sé cómo empezar. Claro. Y sé que ahora, ponele a la gente en Facebook, a mí me está escribiendo, Cami, te pido, te pido por favor, vos que tenés la posibilidad de hablar con los medios, podés hablar del oso que está en Mendoza, que a mí me parece una ridícula, es que haya un oso que se esté muriendo. Cami, te pido.